y volviendo al tema del amor he comentado que veo muchas veces a gente que a lo mejor tiene una pareja, lo dejan y es como que esa persona desesperadamente tiene que encontrar pareja muy pronto y parece que no están felices si no tienen pareja ¿por qué crees que nos creamos esta necesidad? Bueno, estos son ya casos muy individuales, muy concretos sí que es cierto que esto es más habitual más habitual de lo que creemos pero ahí quizás sí que entramos dentro de esa primera definición que decías, de la necesidad de buscar partiendo de una propia insuficiencia. A veces la insuficiencia es simplemente incapacidad para autorregular o saber estar solo o sola es decir, y necesitar pues tener a quien complemente pues puede suceder por cualquier asunto, pero siempre va a ser en base de, bueno, cualquier asunto no siempre va a ser en base a la propia experiencia y lo que ha pasado alrededor de su vida o en su entorno y cómo se ha desarrollado pues ese autoconcepto y esa manera también de relacionarse con los otros entonces ahí siempre cabe darse cuenta de que uno primero tiene que aprender a estar solo antes de poder construir cualquier cualquier relación sana en un ámbito amoroso romántico porque si vas buscando pareja como quien va apagando fuegos es difícil que encuentres el ideal que buscas porque al final todo es ir sumando experiencias negativas y además que con esa ansiedad no encuentras no vas a encontrar o difícilmente vas a encontrar algo nuevo que no sea quizá repetir patrones pasados claro lo más posible es que si estás buscándolo con tantas necesidades al final si acabas con alguien va a ser la primera persona que cumpla ciertas características exactamente estás tratando de cubrir algo a nivel interno con una persona externa y además estás poniendo una responsabilidad muy grande en el otro o en la otra persona sin decírselo y creo que también aquí influye muchas veces que a nivel social se ve muchas veces como que es necesario tener pareja cuando es algo que en realidad es una elección de cada uno pero claro yo por ejemplo cuando estudié oposiciones fue a aprobar y ya me dicen ahora te tienes que echar novia no sé qué y yo pienso es que si no no quiero echarme novia pero es como que hay un estigma hacia que tienes que tener pareja y entonces yo creo que mucha gente es como que necesita ajustarse a esos cánones que tiene la sociedad claro pero esto pasa con todo esto pasa con esto es el sota caballo y rey de la sociedad y ya en función de la edad que tengas del entorno por ejemplo en los estudios pasa mucho tienes que hacer esto y esto y esto y no es así pasa mucho también con el tema de la comida por ejemplo sin ir más lejos o bueno te iba a decir del entrenamiento pero ahora no se me ocurre ningún ejemplo pero con la comida sí un ejemplo muy fácil o muy básico que podemos coger que es el de desayunar siempre de manera sistemática pues las galletas o los bollos o comer a una determinada hora porque es la hora de comer y no porque tengas hambre o sea puedes cenar a las 5 de la tarde si al final estás haciendo una comida que es lo que te apetece y estás haciendo una comida completa porque no la has hecho antes más que andar pues comiendo cosas que no son ni nutritivas ni nada pero sí que es cierto que ahí sí que la sociedad va machacando cada vez menos a mí siempre me da la sensación que se hace mucho para bueno para bromear o como para alentar a la persona como que ese es el camino correcto o incluso para la otra persona no sentirse tan mal es decir pues hazlo tú también porque bueno yo lo he hecho o es lo aceptado socialmente y realmente cada uno tiene tiene sus tiempos para cualquier cosa incluso hay cosas que nunca llegan a hacerse si no no te lo planteas no es tanto el preguntarse el por qué que el otro día leía por ahí por Instagram por qué quiero pareja yo siempre digo que hay que preguntarse el para qué es decir para qué quieres una relación igual que lo mismo para qué quieres comer pues para nutrirme para sobrevivir para qué quieres entrenar para encontrarme mejor para mejorar mi composición corporal para qué quieres pareja bueno pues para encontrar la tranquilidad o para crecer de alguna manera pero es ahí no tratar de o sea tratar de hacerte esta pregunta para ver cómo la terminas y a partir de ahí darte cuenta también si realmente es así o no vale y lo que dices de que muchas veces se hace como a lo mejor por no sentirse bien porque yo creo que a veces los seres humanos tenemos la necesidad de que otras personas validen lo que nosotros hacemos es decir a veces no siempre es decir me compro un coche y me he gastado 20.000 euros en él y llego alguien y me dice ¿qué coche te has comprado? y dice sí es que el otro estaba ya hecho pedazo y no en realidad no tienes que justificar nada me he comprado un coche porque me apetecía y punto tengo pareja porque me apetece me da igual que tú tengas o que no yo soy el dueño de mi vida y voy a hacer con ello lo que quiera pero no tengo por qué justificar ante nadie totalmente totalmente si esto esto sucede mucho el tratar de demostrar constantemente y el mantra que decía no tienes nada que demostrar pues muchas veces esto por ejemplo a veces sirve como pone justificarte porque quizá piensas que te has gastado una pasta o que no deberías y dar explicaciones de por qué o para qué lo haces no tienes por qué hacerlo y se dan muchas más explicaciones de las que se deberían incluso a nivel de comunicación o de transmitir cualquier aspecto a niveles de eficiencia se da mucha explicación sobre todo lo que lo que ha ido pasando o ha ido probando cuando realmente no es necesario es decir vamos a bueno según en qué sector y en qué y en qué ámbito pero bueno a partir de ahora vamos a construir el punto o a solucionar hay veces que sí que es necesario ver y tal pero ya en función también es que entro en varios chips y rolls y ya no sé pero hablando de dar de explicar damos muchas más explicaciones de las que tocan y bueno hay gente que no le importan en absoluto y que agradece que no se den y otras personas que siempre van a tirar del morbo entonces cuantas más des pues más emocionalmente quedas expuesto y es mejor pues evitar precisamente y luego si te da igual pues bueno pues ya también es una una elección darlas o no darlas y una elección también lo que te devuelve o te pregunta la otra persona yo soy muy ninja en ese sentido es decir y siempre digo no tienes nada que mostrar y eso es lo que tienes que interiorizar ninja es ponte él me lo me la suda todo y ya está totalmente y poco más porque si no te pasarías la vida o sea no sé qué edad tienes Carlos pero yo tengo 29 años me pasaría 29 o sea contando a cada persona que me pregunta mis 29 años de vida y en absoluto yo hago esto dime cómo te puedo ayudar y vamos a ello exacto y bueno veo también aparte de este tipo de personas que lo dejan con su pareja y tienen la necesidad imperiosa de tener otra pareja veo también gente que lleva mucho tiempo con su pareja pero a lo mejor nada va bien la otra persona le trata mal sin embargo siguen juntos digamos como por costumbre por miedo al cambio o que directamente a mí muchas veces amigas o amigos míos me han llegado y me han dicho es que estoy harto ya de estar con esta persona porque me trata muy mal no sé qué pero luego no le dejan y no son capaces de dejarlo o le dicen vamos a darnos un tiempo pero se dan el tiempo y a pesar de que sigue tratándole igual acaba volviendo a la relación entonces qué consejo podrías dar para este tipo de personas que al final viene a ser un caso en realidad de maltrato a mayor o menor escala muchas veces el maltrato es el que hay al final cualquier agresión lo es lo único que podemos cambiar la palabra para hacer sentir no hacer sentir tan mal pues a quien a quien escuche o o quien lo viva es que tiempo atrás estuve colaborando en asociaciones y bueno y con personas hombres como mujeres y a mí me parece un tema tremendamente delicado e importante de tratar consejo en este caso si es persona que vive algo así es fundamental la comunicación en cuanto a a dejar ver que 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 las cosas no funcionan como antes y que la persona ya no se siente igual de tranquila o bueno como fuese llegado el momento es decir que al final la relación ha podido ir evolucionando en tu caso por ejemplo si es gente que te lo dice lo que te diría es que le preguntes abiertamente oye ya has pensado decirle que quieres dejarlo y ser consecuente con la decisión que tomes es decir utilizar la decisión que tomes utilizarlo en tu favor y comunicarlo de una manera sin miedo y con amor obviamente pero no volver a lo mismo porque ahí no solo te haces daño a ti sino que también haces daño a la otra persona inevitablemente y al entorno y demás pero sobre todo por una cuestión y respeto hacia uno mismo incluso preguntar oye ya has pensado a la hora de tomar esta decisión de llevarla a cabo si ya lo tienes tan pensado realmente ya lo quieres hacer has pensado en buscar ayuda o alguien que pueda ayudar a solventar este aspecto ahí también ayuda mucho pues el el ver que realmente pues hay más gente que pasa por esto y que hay personas y profesionales que pueden echar una mano a la hora de de ese miedo al cambio que suele ser porque ahí entra también la preocupación y el vacío y qué va a pasar sí y demás y bueno y la comunicación también es importante en el sentido de que hay veces que no ha habido o hay casos en los que no hay plenitud o gratitud en la pareja pero que es un aspecto de o sea es una cuestión de sintonía y mucho más de trabajar la comunicación es decir no esperar a explotar o a tener un cúmulo de situaciones o sensaciones adversivas antes de comunicar el problema el aspecto emocional que se habla mucho de mente y cuerpo volvemos a lo mismo pero la emoción para cuando es decir si llevas un estrés una carga muy grande y te lo vas callando hasta que el día que pasa esto y explota pues obviamente también cuesta mucho cuando hay niños de por medio y cuando bueno al final cada si cada persona es un mundo o un universo pues cada pareja imagínate o familia pues vamos ahí tenemos para y también creo que es tan importante la valoración de lo que sucede y las dificultades que pueden estar encontrando también creo que aquí es importante remarcar que el amor muchas veces se convierte en una idealización de la otra persona y sobre todo que digamos que yo por lo menos lo que veo en mi experiencia es que cuando te enamoras de una persona y ella se enamora de ti la relación pasa como por diferentes fases y el comportamiento que tienes en las primeras no es el mismo que tienes cuando digamos ya te has acostumbrado a estar con esa persona si cuando ya existe esa costumbre de estar con otra persona la persona cualquiera de la pareja tiene un comportamiento determinado es muy difícil que vuelva al que había al principio cuando había mucha ilusión y muchas veces la gente no comprende esto y por eso tiene miedo a dejarle porque dice es que ya no es como antes pero tengo la esperanza de que vuelva a ser como antes pero es que es con el tiempo cuando la gente se muestra como realmente es porque ya no existe esa novedad esa ilusión que tienes al principio de cualquier relación claro hombre es lo típico que al principio bueno lo típico que dicen y que se puede vivir pues quieres sacar lo mejor y conquistar a esa persona y después pues puedes caer puramente en la monotonía pero quizá también es una cuestión de desinterés por la otra persona lo único que no se verbaliza por lo que sea por comodidad en muchos casos pero ahí es cuando te planteas realmente quiero estar así siempre volver al principio es a la situación a la fase de enamoramiento pero bueno también hay parejas y bueno o matrimonios y familias que duran muchísimos años bueno toda la vida y no llegan a tener es decir que no pasa esto que igual nos estamos enfocando mucho en las parejas que no funcionan y si no funcionan es porque no es la persona adecuada lo que quiero recalcar aquí es que muchas veces el comportamiento que se tiene al inicio de la relación no es representativo de cómo va a ser cuando eso se extienda en el tiempo que después normalmente ya te acostumbras a estar con esa persona no tienes la misma ilusión y ahí es cuando cada uno se muestra y se comporta tal y como es en el día a día no con la novedad esto pasa mucho también cuando pasan a la convivencia y estas cosas cuando son ahí es cuando muchas veces se rompe esa magia ya no es lo mismo vivir juntos que cuando vivíamos pero sí es importante y pasa es una realidad efectivamente no siempre pero sí pasa en muchos casos y por último sobre estos temas me gustaría preguntarte si en consulta te encuentras a mucha gente que te lleva te llega a hacerte consultas específicas que están relacionadas con la vida en pareja o no es tan común esto sí es muy común de hecho no suele ser el tema principal hay casos en los que sí y o directamente se atiende a la o a pero tarde o temprano sale porque bueno al menos mi manera de trabajar dentro de la valoración o en paralelo en las sesiones sino la primera en las siguientes es cuál es el apoyo social que tienes o pareja y demás y aunque no se toquen aspectos directos en un momento sale algún tema relacionado pues si hay mucho estrés mucha ansiedad o si hay algún tipo de problemática o de toma de decisiones y demás ahí la parte afectiva cuando hay pareja pues entra en juego y ahí también derivan problemas pues de relaciones sexuales con la propia pareja falta de interés tema afectivo de comunicación de seguridad de infidelidades en algunos casos o todo lo contrario de búsqueda de ampliar la familia de buscar tener hijos etcétera o sea en algún momento ese es un tema que que sale incluso trabajar a nivel individual y hacer una consulta puntual con la pareja claro porque no al final es una cuestión de perspectiva y de crecer en ese sentido ya te digo yo trabajo de una manera un abordaje estratégicamente breve entonces no me gusta patologizar lo que es venir a consulta o sea no a mí un proceso muy largo y semanalmente eso yo no hoy por hoy no lo contemplo entonces hay un momento que quizás llegado el punto ha habido momentos que sí que he tenido que decir oye esto sería interesante si viniese tu pareja o tal o un familiar en concreto y lo comentásemos para resolverlo que al final es una cuestión tuya y también es del otro o de la otra vale escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena no 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 ¡Gracias!